Arrancamos como todos los viernes con mi amiga María Cecilia Lorenzo. Un saludito para Coti. Un besito para Coti. La extrañamos. La esperamos el lunes, pero no es un trámite nada más, así que el lunes estará con nosotros. Bueno, amiga, vamos a conversar un ratito en estas palabras mayores y lo vamos a hacer trayendo un libro que se va a presentar en muy poquitos días aquí en Córdoba. El libro se llama A Través de Ellas. Es un libro que rescata las memorias de siete mujeres mayores en España. Una cordobesa, Ivonne Oviedo Oyer, nacida en Villa Carlos Paz, desde el año 2002 vive en Barcelona. Y allí ella es psicóloga, ella dice yo no soy escritora, no soy periodista, pero en su trabajo con personas mayores en un taller que dictaba para personas mayores, se encuentra con estas historias. Mujeres que no tuvieron la posibilidad en la época de la posguerra de ir a la escuela. Mira, algo que para cualquiera de nosotros resulta totalmente habitual, ir a la escuela. Habitual, pero a veces es así también, no paramos de vista, que hay mucha gente en Córdoba también que todavía no sabe leer y escribir. No pensemos que... Fíjate que ella lo dice en un momento, hace la audición, dice, claro, uno lo ve desde su entorno directo, pero sin embargo, dice, a partir del libro empiezo a conectarme con gente que me dice, esta persona podría ser mi mamá o puede ser una de las personas que vive en tal lugar. Mirá, qué bueno. Se conoce y empezamos a descubrir que hay muchas personas que no han tenido esta posibilidad. ¿Se presenta acá en Córdoba el libro? Se presenta acá en Córdoba el 31 de agosto, es decir, la semana que viene en el Centro Cultural España, en Entre Ríos 40, va a estar Ivón, que viene desde España para la presentación, incluso lo está presentando ya en algunos lugares del interior, a través de la editorial Cubobadis, que es la editorial de su hermano, están trabajando conjuntamente. Mirá. Y previamente a la presentación estuve charlando con ella, hice una nota y traje para compartir con ustedes un extracto donde ella va a contar acerca de lo que encontró en estas mujeres, porque tiene que ver con rescatar las memorias, y el libro se llama A Través de Ellas, porque, como dice Ivón, no escribo yo mi percepción, sino que a través de la voz de ellas voy contando lo que sintieron al no tener esta posibilidad, el ir a la escuela. Qué bueno que a ellas les da voz, justamente, ¿no? Es muy interesante. Son siete historias que la cuenta en este libro. ¿La vemos en anticipo? A ver. A través de ellas son siete conversaciones con siete mujeres que han sufrido, diría, porque eso es lo que a mí me llegó, lo que a mí me transmitían, ¿no? El dolor de no poder haber hecho la educación primaria básica, ¿no? Que todos lo tenemos como algo muy, o al menos yo, ¿no? Lo tenía como algo muy naturalizado, que es así. Y, bueno, aquí me encontré con muchas historias, más que siete. ¿Qué les pasó esto, no? Que no pudieron terminar esa escuela primaria, en algunos casos fueron un año, dos, tres, inclusive hay una que no fue nunca. Y, entonces, es un poco compartir ese, o poder dar a conocer esas historias, y esas historias dolorosas, porque eso es lo que a mí me llegó y que quisiera compartir, ¿no? Cómo eso se convierte en algo pendiente, en algo, bueno, eso, doloroso, ¿no? Lo empecé a escuchar como de a poco, ¿no? Sin quererlo, ¿no? Yo hacía talleres para gente grande, para mantenimiento de la memoria, ¿no? Mantenimiento cognitivo, algo muy, bueno, más del orden de lo cognitivo, ¿no? No del orden de terapia, ni de terapia de grupo, ni demás, ¿no? Pero de a poco me empecé a escuchar esto, ¿no? No, esto yo no lo sé, ¿no? Esto yo no sé por qué no pude ir a la escuela, ¿no? Es que yo no pude ir a la escuela, pero era algo que empecé a escuchar, y empecé a escuchar, pues yo llegaba con las fichas para hacer algo, quedaba por sentado, que lo sabían hacer, y me encontraba como que lo tenía que enseñar, porque no lo sabían. Entonces, empezó como a resonar algo allí, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo este dolor, ¿no? Porque era cada una de ellas que me explicaba, no, porque yo no pude, ¿no? Porque quizás no venía a cuento, quizás, que lo dijera, no, que lo fijara, ¿no? Pero estaba siempre eso presente, ¿no? Y entonces empecé a escucharlo y a llamarme la atención. Porque, claro, yo venía de Córdoba, al menos en mi experiencia, en mi ciudad, no conocía gente de esa edad que no hubiera ido a la escuela, que no hubiera terminado la escolaridad. Entonces, para mí era como un impacto, ¿no? Yo ahora que hablo de esto y que hablo con gente, muchos me dicen, bueno, mi madre podría haber sido una de ellas, con mi abuela le pasó lo mismo. O sea, para la gente de aquí, eso era normal. O sea, estaban acostumbradas a escuchar eso. Entonces, quizás por eso no les resonaba eso. Y a mí sí, ¿no? A mí era algo que me impactaba, ¿no? En principio, bueno, una, bueno, otra, y después era algo que se repetía, ¿no? Y algo que, uy, ¿qué está pasando aquí? Y quizás yo, sobre todo estos días pensaba un poco esto, ¿no? Quizás cuando uno tiene algo muy cerca, no lo ve. Cuando es algo que no estás acostumbrado, ¿no? Que no es algo que forma parte de tu vida, lo puedes, te llama la atención, ¿no? Le puedes prestar atención. Y creo que es lo que me pasó a mí. Bueno, muy interesante escucharla también a la autora, ¿no? La que le va a dar voz a estas siete mujeres, ¿no es cierto? Y que el 31 va a estar aquí en Córdoba presentando el libro, así en Entre Ríos 40, en el Centro Cultural España. Una linda oportunidad para ir a escuchar un poco más sobre estas historias, memorias compartidas. Bien, y así te quedás, ¿no es cierto? Por supuesto. Por supuesto.